Hola y bienvenido a este curso de Autodesk Inventor. En este primer video voy a mostrarte los tres pasos para empezar a conocer Inventor. Vamos a describir las fases para desarrollar un proyecto y los tipos de archivos que Inventor usa para ello. Luego vamos a ver cómo crear, eliminar y acceder a un proyecto. Y finalmente cómo seleccionar la norma y las unidades de medida para desarrollar el diseño. En primer lugar vamos a conocer las partes de la primera pantalla de Inventor. En la parte superior izquierda tenemos la barra de herramientas de acceso rápido o Kit Access Torware, la cual se puede personalizar con las herramientas que más usemos. Si hacemos clic en la flecha que aparece al final, podemos ver el menú desplegable de todas las herramientas que podemos mostrar o ocultar en esta barra. Debajo tenemos la cinta o ribbon que contiene los diferentes paneles de Inventor para esta parte del programa. Luego vienen las tres ventanas más importantes de esta primera pantalla. La primera ventana es la denominada New. En ella se pueden ver los cuatro tipos de archivos que maneja Inventor para desarrollar cualquier diseño. Y que son partes, ensambles, dibujos o planos y presentaciones. En cada uno de los botones se muestra el icono que representa cada tipo de archivo. Si hacemos clic en el triángulo que aparece en la parte inferior de la ventana Advanced, podemos ver las extensiones que caracterizan a cada tipo de archivo. Así tenemos que la extensión IPT es para las partes, DWG para los planos o dibujos, IAM para los ensambles, IDW también es para los planos y dibujos, pero son archivos más ligeros y que fueron los archivos originales con que se lanzó Inventor. Finalmente tenemos los de extensión IPN para las presentaciones. La segunda es la ventana de proyectos. En el primer espacio se muestran los proyectos que vienen instalados por defecto con el programa. Y debajo de ellos se añadirán los que vayamos creando. Al costado, en el lado derecho, se muestran los detalles del proyecto que esté activo seleccionado. Tales como el nombre del proyecto, tipo del proyecto, y lo más importante, la ruta en donde se encuentra la carpeta que contiene todos los archivos del proyecto que seleccionemos. El check de color verde que aparece a un costado del nombre del proyecto nos indica que ese proyecto es el que está activo o seleccionado. Y por lo tanto, en el lado derecho se mostrarán sus detalles y características. Podemos cambiar de un proyecto a otro. Para ello hay que hacer clic dentro de este cuadrado hasta que la flecha verde aparezca. La tercera ventana es la de documentos recientes que está aquí en la parte inferior. Y tiene dos partes. Un espacio, el espacio más grande, donde se van a mostrar una vista previa de todos los archivos que contengan cada proyecto y que esté activo seleccionado en la ventana anterior. Y en la parte superior pueden ver un pequeño menú que permite ordenarlos de alguna forma deseada. Al costado izquierdo, tenemos una pequeña ventana con filtros para ordenar los archivos según nuestra conveniencia o necesidad. De todas estas partes descritas, la ventana New es la que contiene las fases del diseño que usa Inventor. El orden en el cual aparecen sus elementos nos indican cómo debemos proceder. Todo diseño se empieza construyendo las partes o piezas de lo que hemos proyectado diseñar. Luego, éstas deben unirse en un proceso denominado Ensamble y finalmente tenemos que plasmar sus medidas y formas creadas en una determinada escala en los planos o dibujos, donde podemos agregar cortes, secciones y detalles. Las presentaciones son una parte complementaria e importante del diseño. Con éstas es posible crear vistas de explosión de los ensambles y se realizan para mostrar el montaje en forma de animaciones. Este proceso permite visualizar con un detalle realista de cómo se unen las piezas o de cómo se relacionan. Conociendo todo esto, ahora es momento de crear nuestro primer proyecto. Esto nos va a permitir tener todos los archivos ordenados en una determinada carpeta y que no se mezclen con otro proyecto. Para crear un nuevo proyecto, hay que previamente crear la carpeta donde se guardarán los archivos. Por defecto, dentro de la carpeta documentos de Windows, Inventor crea una carpeta denominada Inventor y que contiene los accesos directos de los proyectos que por defecto vienen con el programa. Para este primer ejemplo, vamos a crear una carpeta semejante, es decir, dentro de la carpeta documentos de Windows. Así que vamos a empezar creando nuestra primera carpeta o nuestro primer proyecto. Entonces la llamaremos Proyecto 01. Ahora que ya está creada, regresemos a Inventor y crearemos el proyecto. Para ello, vamos al panel Launch o panel de lanzamiento y hacemos clic en la herramienta Proyectos. Aquí nos aparece una pantalla que nos muestra los proyectos existentes y debajo sus características de arquitectura. Este check de color negro que ven a un costado izquierdo del nombre del proyecto indica que este proyecto esté activo. Este check negro es igual al cuadradito con el check verde que aparece en la ventana de proyectos. Es un indicador para mostrarnos qué proyecto está activo en este momento. En la parte inferior de esta ventana aparecen tres botones. Vamos a hacer clic en el botón New o Nuevo y luego en Siguiente. Aquí nos mostrará Inventor la ventana donde debemos ingresar el nombre de nuestro proyecto. Para este primer video vamos a llamarle a nuestro primer proyecto Prensa. y la ubicaremos dentro de la carpeta que ya hemos creado previamente con el nombre de Proyecto 01. Así que vamos a hacer clic en el botón Buscar Carpeta y ubicamos la carpeta creada. Luego que la encontremos hacemos clic en Aceptar y luego en Finalizar. Como puede ver Inventor agregó nuestro proyecto a su lista. Para finalizar el proceso tenemos que hacer clic en el botón Done que significa Hecho. Ahora si vamos a la carpeta creada podemos encontrar el archivo de este nuevo proyecto cuya extensión es IPJ pero el acceso directo de este proyecto se guarda en la carpeta que Inventor creó por defecto y que se llama Inventor tal como lo vemos aquí. Para eliminar un proyecto hay que hacer el mismo procedimiento con algunos cambios ir nuevamente al panel Launch o panel de lanzamiento y hacer clic en la herramienta Proyectos. Mientras el proyecto esté activo no se puede eliminar por lo que se debe activar otro proyecto. Para activar un proyecto hay que hacer doble clic sobre él. Luego hay que hacer clic sobre el nombre del proyecto que deseamos eliminar y ejecutamos la acción de borrar. Hacemos clic en el botón Down para que la acción de borrado se complete. Si regresamos a la carpeta del proyecto eliminado veremos que no se ha eliminado pero ya no se podrá tener acceso a él desde Inventor pues el acceso directo que está ubicado en la carpeta Inventor ha sido eliminado tal como lo podemos ver. En esta acción de eliminar Inventor solo elimina el acceso directo todos los demás archivos los conserva. Si quisiéramos eliminar definitivamente ese proyecto debemos hacerlo desde el explorador de Windows. Si tuviéramos un proyecto que deseamos abrir debemos hacerlo como se hace con cualquier otro archivo vamos a la carpeta donde se encuentra nuestro proyecto y le damos doble clic o clic derecho y abrir con esta acción tal como sucede con cualquier otro archivo se abrirá el programa que abre este archivo y cargará el archivo en Inventor se abrirá Inventor y cargará el proyecto seleccionado en estado activo pero si queremos abrir un proyecto cuando estamos usando Inventor debemos hacerlo desde el panel Launch tal como se hace para crear un proyecto la diferencia es que ahora tenemos que hacer clic en el botón inferior que dice Browser que se encuentra junto al botón New esta acción nos llevará al explorador de Windows donde debemos buscar la carpeta donde se encuentra nuestro proyecto y abrir el archivo luego haremos clic en el botón hecho y el proceso se completará con esto el proyecto aparecerá en la lista de proyectos de Inventor y en estado activo hasta aquí hemos cerrado el tema de proyectos y ahora veamos cómo definir las unidades y las normas que usaremos en nuestro diseño nos dirigimos a la ventana Advanced y hacemos clic en el icono de engranaje una ventana con las unidades y normas nos aparecerá primero vamos a seleccionar las unidades milímetros pues todos los diseños los trabajaremos en el sistema internacional de unidades la norma que usaremos para nuestros diseños será la ANSI y vamos a descartar las demás porque son de otras zonas la BSI es la norma de Inglaterra DIN es de Alemania aunque de la DIN usamos los tamaños de los formatos en los dibujos o planos la GB es la norma para China GOS es de Rusia y GIS es de Japón conocido esto entonces solo nos queda hacer clic en OK y continuar en esta parte ustedes notarán que Inventor lanza un mensaje que nos indica que la plantilla predeterminada se va a sustituir pero se conservará como una copia de seguridad este proceso se va a realizar cada vez que cambiemos de unidades y normas de diseño con este proceso Inventor conservará siempre las plantillas originales sin importar las veces que cambiemos las unidades o normas si queremos evitar este mensaje en próximos proyectos podemos ir al botón peticiones y marcar la opción final que indica no volver a mostrar este mensaje así que para continuar hacemos clic en sobre escribir y nuestro proceso habrá terminado con esto ya tenemos los tres primeros pasos completos para conocer Inventor y estamos listos para iniciar nuestro diseño así que bienvenido a este curso de Autodesk Inventor 2018 y nos vemos en el próximo video ¡Gracias! ¡Gracias!